Maimonides dice que la vida se compara a una noche tormentosa en el desierto. Así es la vida. Tú vas caminando por el desierto y la tormenta te llega en la cara, y hay viento, y hay lluvia, y te llega la arena, y hay obstáculos en el camino, y es muy difícil avanzar. Pero Maimonides dice que en esa tormentosa noche en el desierto, de repente, hay relámpagos. Y esos relámpagos que hay en ese desierto, por un par de segundos, iluminan todo el escenario. Por un par de segundos que dura ese relámpago, tú eres capaz de ver toda la escena con claridad. Ves dónde estás avanzando, ves cuáles son los obstáculos en el camino, ves hacia dónde quieres llegar. Todos nosotros en la vida vamos avanzando, y de repente hay relámpagos que llegan a nuestra vida. Hay momentos de inspiración que recibimos, donde nos damos cuenta, ¡Wow! Es allá donde quiero llegar, y estos son los obstáculos que hay en el camino. Dice Maimonides, cuando llegan esos relámpagos en tu vida, lo que tú tienes que hacer es, en ese momento, ver claramente toda la película. Ver dónde estás parado, ves cuáles son tus obstáculos, y ves cuál es tu objetivo, dónde quieres llegar.